Ante el pronóstico de Zagarpa y Conagua de que la sequía que ha afectado a varios estados del país continuará los próximos tres meses del año, los productores ganaderos de la zona noroeste de Sonora implementan estrategias que impidan una nueva baja en el lato ganadero. A principio del mes de noviembre tuvimos una reunión nosotros con todos los ganaderos y con los ejidos principalmente de acá del lado de Mascareño, de la Arizona y de la colonia El Cibuta, haciéndoles una atenta invitación por medio del presidente de la Unión Ganadera el desalojar un poco de ganado de los ranchos precisamente por ese problema que estamos viendo y al parecer viene muy dura y ahorita no tenemos, todos los insumos se nos ha ido para arriba, principalmente la alfalpa que no encontramos, no hay, invitarlos por medio de ustedes una vez más que saquen todo lo que se pueda, principalmente la caballada, que eso es lo que nos consume más en los potreros, hay que soltar o vender, no nos queda de otra. Las lluvias presentadas a finales del 2011 afirman productores solo permitirán el mantenimiento de sus tierras durante el primer mes del año y el aumento en los insumos ya representa un duro golpe a sus negocios, pues son muy pocos los que pueden pagar cerca de 300 pesos por cada paca de alfalfa para alimentar al ganado. El agua que cayó no fue suficiente y no se repone nada, salió un sacatito nomás para que sobreviva el ganado y es todo lo que, pues a tenernos las consecuencias, más adelante esperemos en Dios que llueva. Nosotros estamos preparados porque tenemos como 4 hectáreas de alfalfa, ¿no? Pero la demás gente no, nomás de lo que sale, el terreno y pues agua yo creo que no va a haber. Si hay escasez de alfalfa, pues por lo caro que está, ¿no? La paca de tres hilos está en 260 pesos. Según habían dicho que la estaban exportando para Arabia y eso, y pues aquí subió la alfalfa por lo mismo, porque está escasa. Lo que se queda en territorio nacional pues subió de precio. Hay gente que no, que tiene que comprar alimento y pues no tiene dinero para comprar. Los apoyos que recibieron algunos de los más de 400 productores ganaderos existentes en la región en los meses de junio y julio del año pasado consideran fueron insuficientes y la esperanza de que se vuelvan a otorgar en este 2012 ya ha desaparecido. Hubo al principio, en mayo, junio, julio, con la cuestión del alimento que estábamos adquiriendo por medio de la Unión Ganadera, que teníamos un 20% de descuento y el flete es, pues no, sin costo. Ese es el único apoyo que hemos recibido independientemente, pero para a los ganaderos, a los pequeños ganaderos es mínimo, es mínimo. Te pudiera decir de los 400 ganaderos, 410 ganaderos que estamos aquí afiliados a la asociación, ¿qué te pudiera decir? Habrá unos 10, 15 ganaderos que salieron beneficiados nada más. Pedimos apoyos, pero no se dan, casi. ¿Será que los dan y que nunca llegan? Eso es la bronca, que no los tenemos, casi los apoyos. Pues surge que haya agua, primeramente, y pues el agua es la base de todo. Y si bajaran precios del alimento, pues mejor. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.